Amigos, amigas, ¿cómo están? Yo me quiero expresar, porque desde hace mucho tiempo me he querido expresar, pero hasta ahorita lo voy a hacer. El concepto se llama compañeres. Compañeres. Están los compañeros y están los compañeres. Entonces, tenemos varios individuos. Entonces, tenemos al joven, tú le preguntas, ¿tú qué eres? Hombre, soy niño, soy masculino, hombre, eres el hombre. Tú le preguntas a la otra chica, ¿tú qué eres? Yo soy una niña, soy mujer. Listo, una mujer, mujer. Listo. Tú le preguntas al del lado, ¿tú qué eres? Yo soy gay. Ay, listo, está bien, amigo, eres gay. Significa que te encantan que te estimulen la próstata, te fascinan, cosas increíbles. Entonces, tú eres el gay. LTE, GTE y algo así que se dice así. No lo tengo, no estoy muy claro con el concepto, pero ahí va. Entonces, ellos son íntegros en la sociedad. No los vamos a excluir. Que tenemos una mujer que le gustan las otras mujeres, ¿listo? Les llamamos lesbianas. Aquí ya están. ¿Qué? Lesbianas, médicas. Listo. Mujeres que le gustan las otras mujeres. Hombres que le gustan los otros hombres. Los demás son heterosexuales. O sea, al hombre que le gusta a la mujer, a la mujer que le gustan los hombres. De manera natural. Esto se ha visto siempre en la humanidad. Nada normal. Desde eso, dogma y gomorra. Siempre existen los homosexuales. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que quieran darle la vuelta a 360 grados a lo que es el idioma. Por ejemplo, para referirnos a todo este reguero de individuos, vamos a llamarle compañeros. Compañeros. Generaliza. Cuando se generó el concepto todos, todos es abarcando la comunidad en su conjunto, ¿no? Todos, todos. Entonces, Listo. Aquí le dirían compañeros y ahora quieren que en lugar de todos le digan todes, todes. Entonces, es estúpido, es absurdo, es ilógico, porque para eso ya existe un concepto y la lengua de la Real Academia Española no fue capaz de acreditar una cosa como de esas. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo vivía en una casa con muchos niños, poquitos adultos, como cuatro adultos, todos los demás eran niños, puro imperados. Los chinos eran dulceros y respetados, saltaneros, vulgares, decían cosas hasta para vender. ¿Qué pasaba con los adultos? Que se dejaban absorber por ellos. ¿Qué pasaba? Que eso era un caos. Un caos incluso, ¿no? Pues hasta los décimos de los grandes no sabían qué hacer con el reguero de bastardos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasa que a veces no se le puede dar mucho poder a los niños porque un niño no puede tener. Debería, pero no debería ser así. En comillas, eso no es. No debería tener el criterio. No tiene un criterio tan formado para empezar, no tiene un criterio tan amplio como para decir Ah, no, es que incluso voy a generar reformas para cambiar al mundo. No se puede así porque, por ejemplo, todos tenemos una identidad de género cuando somos pequeños, ¿no? Bueno, listo, ah, que mi papá me puso de los vestidos, de los pantalones, ¿verdad? Hombre y mujer. Si nos clasificamos, cuando ellos tengan determinada edad ya pueden decir Ah, no, es que ya soy mayor de edad, es que ya soy una persona que está razonando, me catalogo de tal sexo. No sé, bueno, me pueden decir de alguna manera u otra, pero aquí el error grande, dos cosas. Número uno, la influencia de los medios de comunicación, el internet, se ha prestado para que masivamente se le den voz y voto y referencia y comunicación a esos individuos que son unos culicagados, culicagados diciendo ¿Qué criterio es ese? ¿Qué criterio se puede tomar en cuenta una cosa como esa? Listo, tenemos a los compañeros que hacen eso, compañeros para generalizar, todos, ya están los conceptos para hablar de manera totalitaria. Listo, no necesitamos cambiar nada porque eso es aquí que tienen esos muchachos, tienen unos problemas de la mente muy grandes. Listo. ¿Cómo van a ser ustedes de ahora en adelante? Ustedes se van a relacionar de ahora en adelante con sus amigos, ya se me vuelve el borrador. Ustedes se van a relacionar con sus amigos y a sus amigos están en todos, todos, y cuando se refieran a sus amigos en ámbito normal vamos a sentir que somos los normales, los demás son los chicos superpoderosos, chicas superpowers. Entonces, nosotros somos todos y somos los compañeros, somos amigos. Pero a un lado, a un lado, vamos a poner a los famosos compañeros. Entonces, claro, hay que respetar a la gente, eso sí es una cosa que es prioritaria. Si este fulano está diciendo que le llamen compañeros, llámenle compañeros y ya está, que darle gusto al César, lo que es el César. Si ustedes hablan con un chico que es Gael y él se siente mujer, pues le van a decir, ay, oye, tú es como quieran que le diga porque es como se va a sentir bien. Yo conocí un fulano que se sentía caballo de carrera, eso depende. Hay otro chico que se crea helicóptero, tú que eres hombre, mujer, soy un helicóptero. Ah, bueno, muy bien. Bien, entonces, identificar a los grupos de los normales, los clásicos, vamos a llamarle a estos chicos de aquí a los todos, los clásicos, vamos a llamar a los clásicos, clásicos. Y a donde aquí son los chicos modernos, de la nueva generación, los cristals, cristals kits, los chicos de cristal. Entonces, a estos chicos de cristal, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Uy, ¿qué es que yo te llamé? Mi compañero. ¿Qué compañero? La chica dijo que era bisexual. Mi hombre, mi mujer. Compañero. Y que era mi compañero. Por respeto se le dice, ahora es mi compañero. Pero cuando ustedes están hablando en público, haciendo una exposición y demás, ustedes van a decir, compañeros, tengan muy buenos días, porque la lengua ya está establecida. Y nosotros, desde siempre, debes que cambiarnos, es estúpido, es absurdo. Desde siempre nosotros hemos dicho, compañeros, todos, para referirnos a la comunidad global. Cuando ustedes se refieran al furar lo que está al lado, lo que se siente especial, a ese le van a decir, compañero, ¿cómo estás? Y le dicen, no, al lado de mi compañero. Listo, ya está. No hablar de manera generalizada, dicen todos los compañeros y demás. De verdad que esto le da la vuelta al mundo, porque eso es la influencia que tienen los medios de comunicación, el internet y las redes. Y la estupidez humana que esa no tiene límite. Entonces, no hay que darle tanto criterio ni valor de cosas como esta. La verdad que esto va a ser pasajero, es algo que no se va a olvidar. Y bueno, ellos allá con su comunidad especial, porque es que en verdad no tienen un valor que se pueda tomar con propiedad. Simplemente, simplemente es una cuestión inverosimil. O sea, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Para dónde van? Las cosas tal cual como van. El fulano de turno que quiere que le llame compañero por respetarse. Le dicen compañero. Compañero, jefeña, fuerte, por favor.